Bueno, yo voy a comenzar haciendo una pequeña introducción muy breve a Ingeniería Sin Fronteras Argentina, principalmente porque el público que se está sumando a este conversatorio, en su mayoría creo que no nos conocía de antes, es un público probablemente nuevo, entonces un poco para saber desde qué lugar estamos hablando y desde qué lugar estamos convocando esta charla o esta conversación. Les cuento muy breve, Ingeniería Sin Fronteras es una asociación civil interdisciplinaria, yo soy Natalia Slachewski, una de las coordinadoras de la organización, y hago el énfasis en qué es interdisciplinaria porque de formación yo soy antropóloga social, con estudios de género, mora con estudios en comunicación, Adriana en psicopedagogía, digo, hay un montón de personas que estamos en la organización que no venimos del mundo de las ingenierías, pero sí es una organización que principalmente lo que hacemos es abordar problemáticas sociales con soluciones de ingeniería, con enfoque de derechos humanos, eso significa que la gran mayoría de los problemas que abordamos, ya sea la desigualdad de las mujeres, el aislamiento en zonas rurales, las zonas muy contaminadas de las periferias urbanas, las abordamos construyendo puentes, construyendo escuelas, construyendo talleres productivos, sistemas de agua, sistemas de energía, poniendo un montón de conocimiento técnico interdisciplinario en articulación con el Estado en sus diferentes niveles, municipios, Estado nacional, Estados provinciales. Entonces, también, igual, tenemos un área de formación e incidencia en la que nos proponemos incidir en algunas temáticas clave, como por ejemplo la crisis climática, la gestión de proyectos sociales en sí misma, el enfoque de derechos humanos en la perspectiva de género y en tecnologías, etc. Bueno, desde esa área decidimos organizar este ciclo, que es un ciclo de conversaciones sobre los desafíos del mundo actual, en el cual tuvimos que decidir o recortarlo a tres temáticas, porque, bueno, nos presentamos a una convocatoria, a un fondo, gracias al cual pudimos organizar todo esto, y decidimos, bueno, cuáles eran los temas que nos parecían más relevantes o quizás menos visibilizados en este momento. El primero se trató sobre transiciones justas en el marco de la crisis climática, que fue hace más o menos diez días, y nos decidimos también a hacer esto, que es un conversatorio sobre un problema social, como es la pandemia, que para nosotros es un problema claramente social, y desde los vínculos y los impactos en la salud mental, por más que sea un tema que no tiene su solución en la ingeniería. Así que dijimos, bueno, aunque no tenga su solución en la ingeniería, y que sea mucho más compleja probablemente su resolución, nos parece que es un tema que merece ser abordado, y tenemos que ponerlo en la agenda, porque no ha sido lo suficientemente tratado en los distintos medios, canales, espacios, y el próximo, que será el último, va a ser sobre desigualdad y organización comunitaria, ya los invitaremos, las invitaremos. Bueno, este ha tenido la verdad es que una gran cantidad de inscripciones, hemos superado las mil inscripciones a este conversatorio, que para nosotros que somos una asociación, que no somos gigantes, es un gran número. Estamos muy contentos y contentas de que venga gente de distintas provincias. No quiero dejar de mencionar, pero bueno, por ahí lo tengo que mencionar después, porque no estoy con la mejor conectividad del mundo, a la organización que nos permitió hacer todo esto, pero bueno, no estoy pudiendo abrir el archivo por una cuestión de conexión en este momento. El conversatorio lo va a moderar Mora Lainio, que es de nuestra comisión directiva, ya estuvieron hablando con ella los panelistas al inicio, y va a dar también una introducción al por qué y el para qué también de los oradores y expositoras que nos acompañan hoy, que hemos seleccionado con mucha conciencia y mucha felicidad de que estén los y las cuatro acá con nosotros. Bueno, ahora sí, Mora, te doy la palabra a vos. Bueno, gracias Nati. Bueno, un poco como decía Nati, estamos muy muy contentos y contentas de estar compartiendo este nuevo conversatorio, que ya hicimos uno, y este es el segundo, en relación a los impactos y los desafíos del mundo actual, del mundo en pandemia. Les voy a contar un poco cómo es la dinámica, algunos ya se fueron enterando porque se fueron conectando antes. La dinámica que va a tener es, yo ahora voy a estar presentando a los expositores y las expositoras, voy a hacer una presentación, ellos después van a tener lugar para su intervención, de aproximadamente unos diez minutos, quizá un poco más, y ahí, digamos, durante el transcurso pueden ir dejando sus preguntas en nuestro chat, que ya está habilitado, que ya pueden ir dejando las preguntas, tienen ahí la opción de ver a quiénes van dirigidas, pero de todas maneras vamos a ir levantando todas las preguntas, todas las que entren en el tiempo que nos quede, sobre el final de la conversación. Nos gusta esto también de que nos vayan contando cómo, de dónde se van conectando, y estuvimos viendo que ya la cuestión es bastante representativa en términos geográficos, pero también en términos de intereses y disciplinas, así que eso nos gusta mucho, también esto de que sea un público que no todos conocen, ni todas conocen en la organización, y que sea un tema, como dijo Nati, que quizá no lo solemos tratar en Ingeniería Sin Fronteras, o no lo solemos abordar, pero que nos parecía que era un desafío muy importante para pensar en este contexto de pandemia. Y también retomando esto de la idea de que el tema lo elegimos un poco para pensar al impacto en la salud mental y el impacto sobre los vínculos, más allá de las experiencias individuales, por lo tanto, más allá de las estrategias individuales que se puedan desarrollar para atravesar la pandemia, sino pensarlo como un fenómeno social, que quizá no tuvo todavía tanto, o no haya tenido tanto lugar en el debate, quizá las perspectivas que más se acercaron fueron las que tienen que ver con la pandemia como un fenómeno médico, como un fenómeno sanitario, los impactos económicos, bueno, nos interesa pensarlo como un fenómeno social y también recuperar la cuestión de la heterogeneidad de los impactos, ¿no? Esto de no reproducir la idea de que la experiencia de una mujer que vive sola, por decir algo, en un contexto urbano de clase media, va a ser igual a la experiencia que tiene una persona que tenga hijos, hijas a cargo, en un contexto, por ejemplo, de ruralidad, porque justamente las experiencias son distintas, y las estrategias son distintas para atravesar la pandemia. Bueno, entonces, esta idea de recuperar la diversidad de experiencias, y por eso, también la diversidad de miradas, y de ahí la elección de estos expositores y expositoras, que como dijo Nati, nos pone felices que puedan estar hoy compartidos en este espacio, justamente para aportar esas miradas diversas y complementarias que tienen que ver con la mirada desde el análisis de las prácticas sociales en este contexto, desde la medicina, desde el trabajo social, y desde el enfoque de género. De ahí que hayamos pensado estratégicamente y con mucho criterio la selección de estos expositores y expositoras. Ahora sí, dicho esto, doy paso a la presentación de los expositores y las expositoras en el orden que van a ir hablando. Daniel Feierstein es doctor en ciencias sociales, licenciado en sociología por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET y docente. Se especializa en el estudio de las prácticas sociales genocidas, así como la construcción de representaciones sociales ante situaciones catastróficas. Lleva publicados nueve libros propios, algunos de los cuales fueron traducidos al inglés y al francés. Fue presidente de la Asociación Internacional de Académicos sobre Genocidio y consultor de las Naciones Unidas en temas de discriminación, derechos humanos, racismo y genocidio. Daniel de alguna manera nos va a dar una mirada panorámica, va a ser el primero, así que nos va a dar una mirada más panorámica sobre justamente las particularidades que tiene la pandemia como fenómeno social y los comportamientos sociales que de alguna manera estamos teniendo durante la pandemia. Santiago Levín es médico, especialista en psiquiatría y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Además es doctor en medicina y docente autorizado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es representante de Zona 5, Cono Sur de América del Sur en la Asociación Mundial de Psiquiatría. Su primer libro, La psiquiatría en la encrucijada, fue publicado en 2008 por la editorial Eudeva. Santiago nos va a estar comentando cómo analizar, nos va a dar pistas sobre cómo analizar nuestra salud mental en el contexto de una pandemia y cómo fue el tratamiento de los medios, cómo es el tratamiento de los medios en estos tiempos. Claudia Belciti es trabajadora social egresada de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Servicio Social por la Universidad Pontífica de San Pablo y doctoranda en Ciencias Sociales. También se desempeña como docente en la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Moreno y en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente es jefa del Departamento de Trabajo Social del Hospital Nacional, profesor Alejandro Posadas. Y Claudia nos va a traer su mirada sobre qué entendemos como salud mental a nivel social, cómo se atendió a la salud mental desde la salud pública y qué es lo que visibiliza la pandemia en términos de efectos sobre la pobreza y la desigualdad. Florencia Freix, escritora, divulgadora y politóloga, especializada en perspectiva de género, se desempeña como asesora legislativa, brinda capacitaciones para reducir la brecha de género en el área pública y en el sector privado, ha participado como oradora y columnista en numerosos medios gráficos y digitales, trabajó en Argentina, Paraguay, Ecuador y Alemania en temas referidos al desarrollo humanitario y el acceso a derechos humanos, fue oradora invitada por diversas universidades argentinas y del exterior, y es autora de Maleducadas y Solas Aún Acompañadas, y justamente Florencia nos va a traer su perspectiva sobre qué impacto tiene la pandemia desde un enfoque de género. Ahora sí doy pie a Daniel, perdón, a Daniel, para que... Mora, perdón que te interrumpo. Antes quiero leer ahora sí el apoyo que tuvimos para hacer este conversatorio, porque después cuando lo grabemos no lo vamos a tener, que es una organización que se llama Partners of America, la convocatoria fue el Citizen Diplomacy Action Fund del Departamento de Estados Unidos, y bueno, si no hubiera sido por eso, no lo hubiéramos podido organizar, así que agradecemos a esta organización que se dedica a hacer muchas incidencias, sobre todo en cuestiones ambientales, que se llama Partners of America. Dicho eso, me retiro, y ahora sí le damos la palabra a Daniel. Buenísimo. Bueno, Daniel, ahí es todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, y buenas tardes a todos. Voy a tratar de cumplir con mis diez minutos y no excederme. A ver, ustedes me habían mandado cuatro preguntas fundamentales de interés, vamos a ver si las podemos resolver las cuatro en esos diez minutos. La primera tenía que ver con esto, con lo que iniciaban de pensar los comportamientos sociales y la pandemia como fenómeno social, y lo que me gusta plantear ahí es quizás una visión más radical de lo que suele plantear en general la ciencia social. Porque una cosa es pensar que la pandemia tiene consecuencias sociales. Otra cosa es pensar que la ciencia social puede ser una ciencia auxiliar de otras miradas. Me parece que lo que se pierden esos abordajes que no dejan de ser ciertos es que la pandemia en sí mismo es un fenómeno social, y es un fenómeno eminentemente social. ¿En qué sentido? Que más allá de que lo desata un proceso biológico, el desarrollo de la pandemia depende de los comportamientos. Esto es, el desarrollo de la pandemia no depende solo ni fundamentalmente del virus, ni del modo en que se contagia el virus, sino que ese virus se contagie a partir de cómo nos comportamos. Con lo cual, el comportamiento está en el núcleo, no es auxiliar, y no tiene que ver solo con las consecuencias que las podemos analizar de las ciencias sociales y de otras disciplinas, sino que tiene que ver con su propio desarrollo. Y esa pandemia como fenómeno social depende fundamentalmente, decía, de los comportamientos, esto es de lo que hacemos o dejamos de hacer o lo transformamos o cómo lo hacemos, pero esos comportamientos están determinados fundamentalmente por las representaciones. Esto es, por los modos en los que nos explicamos lo que está ocurriendo. Y creo que la disputa de fondo en todas las sociedades en esta pandemia ha sido una disputa por las representaciones. Una disputa por las formas en las que nos explicamos lo que ocurre, que tiene que ver con la segunda pregunta que me pedían, que era, bueno, un balance de qué ocurrió con esos comportamientos y representaciones. Y creo que esa disputa por las representaciones se ha dado, se da, se sigue dando fundamentalmente en tres planos. Un plano epistemológico, un plano emocional y un plano ético. Y que vale la pena poder analizar esos tres planos y qué ha ido ocurriendo. Un plano epistemológico tiene que ver con aquello que somos capaces de construir en nuestra vinculación con la realidad. Nuestro conocimiento sirve fundamentalmente para actuar. Pero como se encuentra atravesado por emociones y por valoraciones, también existen obstáculos epistemológicos que surgen del propio desarrollo de nuestro conocimiento o de esa interacción con las emociones y las representaciones. Y lo que creo en ese balance que ha ocurrido en nuestra sociedad es un conjunto de derrotas en esos planos. Si nosotros entramos a la pandemia muy bien en el plano de la representación, entramos a la pandemia con un presidente que planteó que la vida y la salud de la población valían más que otros valores como la ganancia o el confort, planteó que quizás había llegado la hora para algunos poderes económicos concentrados de ganar un poquito menos y entender que somos una comunidad que tenían que abordar empezó con una serie de medidas de cuidado que buscaban más allá de su acierto de sus errores de ir conociendo de la incertidumbre de lo que iba apareciendo que intentaba realmente proteger a la población y se fue con los meses degradando en formas de asunción yo lo planteo una deriva corporativa básicamente donde se fue generando desde la propia sociedad desde problemas en la comunicación y en las acciones gubernamentales desde el rol de la oposición se fue generando una situación donde cada quien empezó a reclamar por sí mismo y tendió a primar esta forma de subjetivación neoliberal que era ya muy fuerte previo a la pandemia no es que apareció con la pandemia en la cual solamente nos podemos pensar como víctimas o solamente nos podemos pensar como sujetos de derecho pero siempre de lo que a nosotros nos corresponde y entonces lo que aparecían eran reclamos corporativos de excepción a la norma en lugar de plantear la lógica de qué es lo que yo puedo aportar a una catástrofe colectiva desde mi lugar y creo que esto fue deteriorando el lazo social en esta lógica de pensar bueno cómo se desarrolló ese balance en donde digo creo que se derrotó un principio fundamental que es el principio precautorio que es si tenemos distintos escenarios a incertidumbre tenemos que suponer el peor escenario para evitar que ocurra lo hemos visto con la dificultad y la mala gestión de los repatriados al comienzo de la pandemia pero eso quizás podíamos decir era difícil de verlo en ese momento tan temprano pero lo hemos visto otra vez a fines de 2020 y comienzo de 2021 con las variantes y diría podemos llegar a vivirlo una tercera vez si no se actúa a tiempo hoy con la variante india entonces hay una medida que se ha demostrado a lo largo de toda la pandemia que es la más costoefectiva que es el control de ingresos impedir que ingrese el virus y parece que no somos capaces de ponerle un límite pequeño a los sectores que viajan para tratar de controlar esa situación que en muchos lugares del mundo ha sido la medida más costoefectiva porque la que menos costo tiene para el conjunto de la población y sobre todo para quienes más sufren segunda cuestión decía primero el nivel epistemológico el segundo el nivel emocional que iba con la tercera pregunta que me hacían que es cómo pensar los mecanismos de defensa creo que ante una situación catastrófica era fundamental yo a partir de mi trabajo sobre procesos genocidas y por eso me acerqué a estos temas lo empecé a escribir antes de la cuarentena ya comienzos de marzo 2020 decir cuidado con qué vamos a hacer como sociedad con los mecanismos de defensa que aparecen ante situaciones catastróficas que son los mismos que tenemos en nuestra vida cotidiana pero que no funcionan igual que generan muchísimo más daño y destacaba dos básicamente el conjunto de mecanismos de negación y el conjunto de mecanismos de proyección las distintas formas por las que tratamos de no hacernos cargo no rechazamos la posibilidad de comprender algo que nos pone en peligro que en la vida cotidiana puede ser un mecanismo muy protectivo puede ser un mecanismo muy útil que ante una catástrofe es un desastre cuando una sociedad no es capaz de poder identificar el riesgo y era algo muy lógico que ocurriera porque ocurrió prácticamente en todas las catástrofes o por lo menos en las que yo he trabajado más que son los procesos genocidas y fue identificada por quienes los resistieron como el principal problema cómo hacer por ejemplo la resistencia judía al nazismo constituyó que políticamente su principal problema era quebrar la naturalización y negacionismo de la población judía acerca de su destino de exterminio y era dificilísimo quebrar eso poder entender que el destino era el exterminio para poder enfrentarlo aquí por suerte el destino no es el exterminio pero hay una realidad difícil durísima que hay que poder entender para poder confrontar y luego la proyección transferir la frustración el resentimiento en otro encontrar un culpable lo hemos visto mucho a fin del año pasado con los jóvenes pero apareció con la población oriental apareció en formas de antisemitismo más o menos abiertas apareció con el gobierno a ver si encontramos alguien que tenga la culpa si alguien tiene la culpa entonces podemos tranquilizarnos y por último el desafío del tercer nivel que es el plano ético moral y que tiene que ver con la cuarta pregunta porque también se vincula a los desafíos a futuro porque mi visión un poco amarga de este año pero creo que es reversible amarga pero no pesimista necesariamente porque creo que la podemos combatir es que tendieron a primar nuestras peores emociones que no pudimos recuperar emociones humanas que son muy positivas como la vergüenza como la culpa que son condición de posibilidad de la responsabilidad avergonzarnos es entender que algo de nuestra acción le hace daño a otro y es sufrir por ese daño que le hacemos a otro bueno en el plano ético moral tendió a primar esto de una comunidad en la cual cada uno se salva como puede y tendió a primar que el valor de la perseverancia en la vida cotidiana o la ganancia puede ser más importante que el valor de la vida se ocultó permanentemente desde los medios de comunicación en general desde todos los lugares el sufrimiento del personal de salud que ha vivido un año tremendo que está al borde de la superexplotación los niveles de estrés digamos y donde parece que hay una sociedad que no está dispuesta a responder o hacer lugar a eso a ese sufrimiento ni que hablar el de las propias familias que han vivido una situación de mucha dureza en el atravesamiento de la enfermedad o incluso de la imposibilidad de despedir a sus seres queridos entonces bueno me parece que aquí está en el tiempo que tenía el eje de algunas de las problemáticas que me habían pedido abordar pero que creo que el elemento positivo es que no están en modo alguno resueltas esto es vivimos una mala secuencia en un año que fue de más a menos pero no terminó y creo que la sociedad todavía sigue lidiando con esto y puede producir nuevas transformaciones hay un elemento positivo en la posibilidad de vacunación y creo que bueno que es importante poder tener un balance crítico que nos ayude a seguir librando esas batallas por el sentido y por la representación y por ahí cierro con algo que veía en un comentario apenas empezamos cuando hablaban no me acuerdo si Natalia o Mora pero que decían que este no es un tema de la ingeniería de esta charla y el comentario decía y lo comparto en muchos niveles es un tema de la ingeniería el comentario decía en las cuestiones de la ventilación que son fundamentales pero te diría en el diseño de las lógicas de las restricciones en la logística necesaria para la vacunación en la logística necesaria para cambiar los desplazamientos los sistemas complejos requieren de la articulación de numerosas disciplinas uno de nuestros problemas fue no entender eso y yo lo decía de un modo quizás un poco duro y con todo mi amor y mi reconocimiento al personal de salud pero decía si ponen a un médico a diseñar una cuarentena nos va a ir tan bien como si me mandan a mí a la guardia de un hospital o sea hay que entender que los fenómenos complejos requieren esos abordajes múltiples que implican que hay procesos que son de carácter social y que entonces no pueden ser abordados sin gente que maneje el carácter social así como sin gente que entienda las problemáticas de la salud mental así como sin ingenieros que puedan pensar diseño de sistemas para articular las necesidades en una pandemia así que quería pero justamente involucrando en la importancia de esto que organizan que con mucha más razón porque creo que también involucra muchas cuestiones de ingeniería pero bueno muchísimas gracias otra vez por la invitación Muchas gracias Daniel por tu intervención reafirmamos entonces que estamos en el conversatorio que trajimos a la conversación un tema que también se vincula con la ingeniería y con esto de pensar las particularidades de los fenómenos complejos y todas las intervenciones multitransdisciplinarias que requiere un fenómeno de esta complejidad fue muy interesante el repaso que hiciste sobre las disputas de esas representaciones en los términos epistemológico emocional y ético a mí ya se me ocurren preguntas pero la verdad es que quizá sigamos con las presentaciones y después recuperamos todas las preguntas pero me quedo pensando en esto del deterioro de los lazos sociales y pienso si vos comentaste esto de que bueno que todavía no están resueltas y que de alguna manera se pueden revertir o modificar me pregunto si esos lazos sociales son recuperables de qué manera qué pasa también ahí con lo vincular y si es quizá ese el lugar desde donde pensar una posible salida un poco más optimista de la pandemia si querés te lo dejo como ahí picando y lo retomás al final me quedó muy en la mente esa cuestión del deterioro de los lazos sociales bueno seguimos con con Santiago verdad si seguimos con Santiago bueno buenas tardes espero que se escuche bien muchas gracias a los organizadores este evento tiene muchísima gente que está mirando así que me parece conociendo un poco cómo ha venido este asunto de los zooms y del youtube en pandemia es una convocatoria muy importante yo también como Daniel voy a seguir las preguntas que me mandaron orientativas primero quiero decir que coincido en un 98.3% con Feiertain es una coincidencia muy alta y quisiera empezar por lo último que él dejó que es el sufrimiento del personal de salud creo que es uno de los ejes efectivamente menos menos tocados en los medios de comunicación y me parece que se conoce poco el nivel de estrés de angustia de tentativas de suicidio de abandonos de trabajo de renuncias de enfermedades cardiovasculares de insomnios de ataques de pánico etcétera 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 que sufrió y sigue sufriendo todos los trabajadores del conjunto de los trabajadores de la salud no solamente los que trabajan en las terapias intensivas que por cierto han tenido que comunicar malas noticias con una frecuencia muchísimo mayor a lo que es habitual en la práctica del intensivismo esto solo ya es un factor muy grande de estrés todos los trabajadores de la salud vivimos menos que la población general y esto es una muestra de por qué no solamente los médicos los terapistas los trabajadores sociales enfermeros los camilleros los quinesiólogos los laboratoristas los bioquímicos y bioquímicas todos los distintos oficios y profesiones que convergen en la atención de la salud creo que si tuviésemos que buscar una fuente de inspiración para cuidarnos mejor tendría que ser esa la del personal de salud sufriendo un estrés inédito la primera pregunta que me mandaron las organizadoras es ¿qué podemos esperar que suceda con nuestra salud mental en el contexto de una pandemia? bueno la pandemia es una mala noticia no es una buena noticia es una catástrofe y solo se puede esperar salir mal o salir muy mal de una pandemia no hay otra posibilidad es imposible salir seco si uno se tira la pileta la pandemia viene a arrasar de forma inesperada e inédita nos tomó a todos por sorpresa esta pandemia tiene muchos niveles de análisis algunos que son más académicos otros son más prácticos más clínicos de esta pandemia en sus distintos aspectos biológico cultural social etcétera comunicacional vamos a estar hablando por décadas la primera pandemia de la era digital transmitida 24 por 7 nunca antes hubo una pandemia transmitida como esta con todo lo positivo y lo negativo que eso trae entonces esto tiene un impacto negativo en la salud mental inicialmente y nosotros los que hemos tenido el privilegio de acceder a micrófonos y de tener la posibilidad de comunicarnos con la con la sociedad algunos hemos elegido un camino menos alarmista yo personalmente me he cuidado muchísimo de no salir en televisión o en radio diciendo se viene una ola de suicidios cuando muchos colegas sí lo hicieron como presidente de la asociación de psiquiatras más grande del país lo hemos discutido mucho al interior de la asociación en la comisión directiva y hemos elegido una postura ético comunicacional que favorece un intento de ayudar a los demás a entender lo que está pasando y no una sobreabundancia de datos de alarma en relación a lo que la gente recibe por supuesto que es una mala noticia que puede pasar con nuestra salud mental que empeore no me anoto en la lista de los filósofos que al principio de la pandemia auguraban digamos la revolución socialista o el triunfo del bien sobre el mal etcétera por el contrario creo que la pandemia lo mismo que un relámpago en el medio de la noche ilumina con extraordinaria nitidez pero por una fracción de segundo rincones de la realidad que no estábamos acostumbrados a ver con tanta nitidez entonces tal vez el punto optimista que yo podría sacar de esta tragedia es tratemos de recordar con la mayor fidelidad posible esa instantánea que nos brinda la pandemia en todos los aspectos la inequidad social la mala distribución de los recursos la expoliación de la naturaleza y el desastre ecológico el predominio de ciertos países minoritarios sobre la enorme cantidad de países sobre todo al sur del Ecuador la riqueza concentrada en poquísimas manos el calentamiento global y la enorme inequidad social sobre la cual esta pandemia se asienta y nos agarra totalmente desprevenidos especialmente en las grandes conglomerados urbanos como es el AMBA en nuestro país la segunda pregunta dice ¿de qué forma podemos sobrellevar estas experiencias que dejan marcas? bueno primero todas las experiencias casi todas las experiencias dejan marcas podríamos entrar en una linda discusión sobre qué es una marca que es una huella amnémica y qué tiene que tener una experiencia vital para dejar más marca o menos marca y cuándo una marca es traumática y cuándo no lo que sí me gustaría decir acá además de que las preguntas son muy buenas me gustaría decir que en general siguiendo el modelo freudiano de Sigmund Freud nosotros estamos esperando y estamos observando también que el mayor impacto en la salud mental viene en un segundo momento lo que Freud llamaba la pre-coup después del golpe el Nachtraglicht en alemán el segundo capítulo de la pandemia y que entonces recién lo mismo vimos en la crisis 2001-2002 en la ciudad de Buenos Aires que tuvo una enorme repercusión inicial esa crisis social anomia desempleos masivos una crítica tremenda la clase política las marchas etcétera sin liderazgos claro produjeron en ese mes de enero del 2002 un aumento de tres o cuatro veces la cantidad de infarto de miocardio en la ciudad de Buenos Aires hay un lindo estudio de la fundación Favaloro y varios meses después empezó a verificar este impacto en las consultas por trastornos mentales la tercera pregunta dice ¿cómo fue el tratamiento de los medios sobre la pandemia? bueno acá es donde tengo que tratar de controlarme y no agarrarme del micrófono por más tiempo del necesario yo creo que acá hay uno de los huesos más interesantes para roer el aspecto comunicacional en pandemia en mi opinión es uno de los que tiene más relación positiva y negativa sobre la salud mental de la población y creo que acá se suman varios factores uno es lo inesperado de la pandemia y el desconocimiento desde la ciencia y desde la práctica política de este virus y de lo que podía pasar la verdad que nos agarró a todos muy desprevenidos recuerdo los especialistas en virus y pandemias a principios de la de la pandemia no tenían la menor idea de cuánto iba a durar por ejemplo pero luego el fenómeno comunicacional es uno de los ejes centrales para entender cómo se vive la pandemia con qué palabras y con qué metáforas se la comunica qué rol tiene el estado el gobierno nacional en esto y qué rol tiene la oposición y los medios de comunicación que representan el poder real claramente nuestro gobierno no cree en la comunicación social como un instrumento sanitario a pesar del esfuerzo que modestamente hemos hecho muchos por tratar de persuadir en sentido contrario en opinión de muchos y nada de lo que yo digo tiene originalidad yo simplemente acomodo algunas cosas que hemos pensado en grupo este la comunicación podría ser y de hecho es un instrumento sanitario tan específico como una vacuna para lograr una cohesión social para dar cuenta de de un futuro posible digamos a partir de una narrativa esperanzadora que permita a la gente que está muy angustiada salir de este presente eterno en el que nos conozca la pandemia como si fuera la película el día de la marmota y pensar que nos estamos cuidando hoy porque existe un mañana posible pero para eso se tienen que dar varias condiciones políticas y comunicacionales que nos estarían dando por ejemplo una invitación narrativa a pensarnos en primera persona del plural y por último de qué manera se podrían prevenir más los impactos en la salud mental a futuro bueno también es una buena pregunta yo quisiera hacer un comentario ya que la audiencia es muy variada yo siempre fui muy admirador de la sociología en mi tesis en mi investigación de doctorado leí un montón de trabajos escritos por sociólogos y sociólogas y a mí me produce mucha admiración la el desenfado del sociólogo de la socióloga que mira el fenómeno desde un lugar original desde un ángulo a veces muy creativo original los médicos y las médicas estamos más troquelados por por un imperativo clínico que es el intento desesperado de bajar el número de infectados y el número de muertos cuando desde el punto de vista coincido totalmente con Daniel Feierstein en que el fenómeno este es demasiado complejo para dejarlo solo en manos de médicos por supuesto y desde el inicio mismo tendría que haberse pensado un enfoque multidisciplinario real no para la tribuna ¿no cierto? sino realmente el trazado de políticas a partir de grupos de trabajo desde distintas disciplinas no solo profesionales también de representantes de la sociedad civil de trabajadores y trabajadoras de personas que viven en situación de calle o que viven en algunos de los 4.000 o 5.000 barrios carenciados que existen en nuestro país etcétera como para poder encontrando soluciones a la medida nuestra nosotros no podemos hacer como Francia que cierra 6 meses los bares y los restaurantes y tienen espalda económica para que no cierren después entonces como este es el síndrome la frazada corta si te destapas la cabeza se te destapan los pies y como los recursos son escasos es necesario pensar en conjunto y esto tal vez sea mucho pedir en una situación de emergencia pero a futuro tenemos que sacar algunas conclusiones para que haya menos impacto de este tipo de catástrofes en la salud mental se necesitan muchas cosas en primer lugar se necesita un mundo más equitativo y la salud pública que no significa sector público ustedes saben que nuestro sistema de salud tiene tres sectores el público el privado y el de las obras sociales que se llama semiprivado muchas veces salud pública es otra cosa es un concepto político que tiene como como eje el axioma que dice lo que existe para unos pocos se pretende para todos es decir la salud pública vendría a ser el instrumento sanitario de la equidad social no quiero decir justicia social para que no se me note demasiado pero digamos equidad social queda un poco más académico para eso sirve la salud pública fíjense y con esto cierro para pensar a futuro un concepto sanitario es el concepto de brecha sanitaria ¿qué quiere decir brecha sanitaria? quiere decir cuántas personas que padecen una determinada condición patológica pueden acceder o no al sistema de salud en nuestra región no solo la Argentina la brecha de salud pública para la brecha sanitaria en la enfermedad esquizofrenia alcanza al 50% esto quiere decir que del 1% de nuestra población que padece un trastorno esquizofrénico la mitad de esas personas nunca en su vida no bueno o malo nunca en su vida van a tener acceso a un tratamiento ni bueno ni malo cero entonces nosotros estamos acostumbrados a hacer un análisis muy clase mediero de este tipo de fenómenos ¿cierto? los que tenemos casa con calefacción con heladera llena la suerte de tener un sueldo depositado tal vez una prepaga etcétera etcétera los que hacen terapia entonces hubo discúlpenme la palabra pero hubo un exceso de volutips al inicio de la pandemia cómo hacer para dormir mejor para llevarse mejor en pareja todo bien pero eso da cuenta de una fracción que tiene todo el derecho del mundo a vivir mejor pero no del conjunto de los habitantes de nuestro país que muchas veces han tenido que hacer cuarentena en condición de calle o en vez del ministerio de soledad que hicieron en Japón que me han preguntado varias veces qué opino de eso lo que opino es que acá en nuestros barrios de emergencia hay 15 o 20 personas viviendo en 15 metros cuadrados eso tendríamos que tener un ministerio de la vivienda no un ministerio de la soledad ojalá tuviéramos metros cuadrados deshabitados para que la gente los ocupe entonces claro que esto es un fenómeno social es un fenómeno profundamente político es un fenómeno sanitario es un fenómeno biológico fíjense cómo la única tal vez de los dos o tres avances sanitarios del último siglo indiscutibles entre ellos está la vacuna de las iniciativas que más han prolongado la vida y mejorado la calidad de vida está la vacuna y sin embargo ciertos medios de comunicación que trabajan para el poder real y que trabajan por ejemplo para una embajada o para una marca de vacuna han instalado en una parte de la población el temor de que se les peguen los cubiertos de metal en el cuerpo y hay gente que rechaza la vacunación que no es obligatoria entonces para cerrar una imagen que suelo repetir y le pido disculpas a los que ya me la escucharon yo muchas veces pienso al estilo de Oliver Sacks el neurólogo inglés norteamericano qué pasaría si viniera un plato volador con un antropólogo o un sociólogo de otra galaxia por supuesto serían invisibles no va a ser un plato volador que se vea haciendo esto qué pensarán de este pequeño planeta azul con estos tipitos y tipitas que tienen una distribución tan ridícula de las buenas cosas que nos da el planeta donde una enorme proporción de gente sufre y lo que existe para unos pocos no se puede generalizar ese es en mi opinión el principal problema sanitario político ético y social en este momento que queda magnificado por la pandemia gracias muchas gracias Santiago nos parece recontra interesante cómo se van complementando las miradas los enfoques el tuyo con el de Daniel me quedo con esta cuestión de cómo de alguna manera no se consideró la comunicación o no se la considera como instrumento sanitario nos preguntamos también y después hablaremos sobre esto en alguna de las preguntas sobre cómo sería una comunicación que sí piense que sí se piense como instrumento sanitario y bueno y el tema que sale siempre es cómo se iluminan aquellas cuestiones que por ahí no estaban tan visibilizadas que tienen que ver con la pandemia como un fenómeno social político y fundamentalmente que pone a la luz las cuestiones de inequidad de falta de equidad social de inequidad social le damos el pie ahora a la intervención de Claudia bueno nada yo agradezco la invitación y bueno saben que me desempeño en un hospital público estatal un hospital de los más grandes de los seis nacionales que quedan un hospital de 500 camas y voy a hablar de la pandemia y de la intervención en un hospital pero más enfocado desde la sociología de la salud este no con lo cual bueno voy a recuperar los temas de las desigualdades este de la este de los espacios intervenidos y demás así que bueno como mis dos compañeros anteriores yo recibí las preguntas también y en base a eso organicé la 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 conversación este de cada de cada disparador hice una una lámina una película y entonces vamos a ir dialogando este vuelvo a repetir desde el plano de la sociología de la salud a partir de la pandemia por mi formación que es este trabajo social este bueno voy a conectarme ahí con las con el power si fíjate ahí Claudia que tenés la opción para compartir dale ahí se ve todavía no pero seguramente en breve ahí sí ahí lo vemos perfecto bueno a mí me pidieron que hable del proceso de o de la definición de salud del concepto de salud este en mi experiencia personal yo me formé con un sanitarista que se llamó Florian Ferrara este hace muchos años y entonces nos enseñaba en un excelente lector este de todo tipo de de lo específico y de su expertís pero de literatura este y entonces él nos enseñó que el concepto de salud es un concepto que se construye es una construcción histórico social es un es un concepto dinámico y él decía que es como la salud es como el río de Heráclito se mueve todo el tiempo y se va construyendo en la capacidad de superación de los conflictos es decir es un proceso por el cual en la medida que yo vaya sorteando conflictos voy a ir construyendo mi capacidad de salud también para mí no quiero dejar de mencionar porque involucra poblaciones una dimensión de la salud es el concepto o es la la dimensión o la categoría de la accesibilidad la accesibilidad no significa que yo tengo que tener algo cerca no lo quiero enfocar en una perspectiva geográfica sino en términos de la capacidad de ejercer una demanda la capacidad de ejercer cuidado la capacidad de pedir atención y esto tiene que ver esas capacidades las construyo de acuerdo a mis condiciones o las condiciones geográficas económicas sociales culturales en que he desarrollado mi trayectoria biográfica entonces es bien dinámico se es en condiciones siempre se es con otros y en condiciones ahí rescato la perspectiva relacional de Daniel y de Santiago que hablaban la idea de lazo lo que los franceses decían la idea de fraternidad entonces se es en condiciones y vinculado y recortado al tema de salud mental también está la categoría o el concepto de inmunidad de salud mental es decir cuanto más experiencia tengo cuanto más manejo de poder de mi vida o de la experiencia de mi vida mejor respuestas puedo dar a nivel psíquico o dicho de otra manera en mi capacidad de entendimiento que voy construyendo que voy aprendiendo y en mi capacidad de comprensión elaboro construyo pensamiento racional y experiencia y eso me da la capacidad para ir resolviendo problemas ahí quiero destacar la idea de dinamismo y de múltiples direcciones y a nosotros a mí me gusta hablar de proceso salud enfermedad y también estrategia de cuidado porque el proceso de salud enfermedad no se agota después de que termino de ir una consulta de la vacunación y el COVID además algo que es poco visible pero en algunos casos genera muchos pacientes crónicos con lo cual la experiencia de vida cotidiana cambia absolutamente a partir de de esto de este de este padecimiento entonces hay que incorporarlo porque nos tenemos que ir de la cama hospitalaria a la cama territorial lugareña a mi casa a encontrarme con otros que me cuiden y eso en escenarios de mucha fragmentación de pobreza de heterogeneidad como también se dijo es todo un proceso de armado que a veces se puede y que a veces no se puede entonces con esto que quiero decir para terminar la idea de salud como la modernidad nos enseñó a que por un lado existía el cuerpo y por otro lado existía la mente que por un lado existía esta división individuo sociedad para nosotros o para mi perspectiva individuo y sociedad se interrelacionan es una relación de reciprocidad y lo mismo cuerpo y mente se es con ambas condiciones se es con ambas dimensiones y lo social y lo singular dialogan todo el tiempo se ponen en tensión se articulan y van interrelacionándose en uno con otros para mí cuando preparé esto este ordenador bueno que visibilizó la pandemia ya dijimos que la pandemia visibilizó todo el tema de las desigualdades sociales Argentina es un país con pobreza estructural la pandemia lo mostró más aún mostró las desigualdades en la estructura social quiero destacar un concepto que desarrolla Gabriel Kessler que es el de desigualdades cruzadas y ahí quiero incorporar dentro de un mismo grupo social que puede tener la misma cantidad de ingresos monetarios hay otra serie de desigualdades y estos son a través de los componentes de raza y de género por ejemplo eso también lo desarrollan en cifrasa lo otro que visibilizó es la debilidad del sistema de salud la fragmentación del sistema de salud pero sobre todo la debilidad hemos visto y hemos escuchado sobre todo el año pasado cuando no se conocía nada de la enfermedad cómo hubo que equiparar que poner al día los hospitales las terapias el tema de los respiradores y ampliar las camas preparar hospitales modulares bueno todo lo que ya sabemos pero también lo puso de manifiesto además de que veníamos estructuralmente de tener una secretaría de salud y no teníamos un ministerio empezamos hacía meses hacía pocos meses que teníamos un ministerio digo esto que no es menor porque un ministerio te permite otros movilizar fuentes de financiamiento de distinta manera con una secretaría por ejemplo entonces en términos de política sociosanitaria en términos de agenda pública es muy importante y lo otro que visibiliza es la precariedad sociolaboral digo cómo impactó en todo el sistema de informalidad económica en la población Argentina como en el mundo digo ha cambiado su forma de trabajo digo la sociedad industrial social yo no voy a hacer historia en esto pero bueno ha sido desplazada y hoy abunda todo el abunda o tiene fuerte impacto el tema de las economías sociales el tema de la informalidad económica esto con la pandemia se vio fuertemente alterado con lo cual se alteran las experiencias de las vidas cotidianas de los sujetos y también visibiliza cómo se intervino el espacio público el virus al ser un virus comunitario aéreo digo hubo que bueno hubo que poner las medidas que todos sabemos dentro del espacio público y después lo público en su acepción como espacio estatal es decir aparece fuertemente la idea de regulación del estado la regulación en la distribución de insumos en el sistema sanitario la regulación en el sistema de estrategias de cuidado digo a ver estoy hablando ya de barrios y de estrategias de cuidado en el conurbano la idea de la implementación de comedores con el tema de la esencialidad alimentaria la idea o las acciones vinculadas en los relevamientos del cuidar para detección y para testeos donde se interviene fuertemente el espacio público junto con las organizaciones sociales y organizaciones de la sociedad civil quiero destacar esto porque si decimos que serés con otros aquí fue el estado con la comunidad con organizaciones de la sociedad civil con organizaciones sociales participando con distintos saberes pero complementándose en la estrategias en estrategias de cuidado de la salud pública en medio de esta pandemia y quiero decir no es el estado versus la sociedad civil no es el estado versus las organizaciones sociales el estado con las organizaciones sociales esto me parece también una idea central y lo otro que quiero decir es que las disciplinas sociales trabajan con los efectos de la pobreza y la desigualdad el trabajo social la sociología otras disciplinas la psicología también las ciencias médicas trabajan con los efectos de la pobreza y la salud y la desigualdad social y entonces en esto en esto en esta pandemia que es lo que se pone en juego también es pensar el campo del semejante Silvia Blechmar le decía el campo del semejante es la otredad la filosofía puede decirle la otredad es pensar cómo la pérdida de noción de un conjunto obtura todo el tiempo la posibilidad de pensar en otras heterogeneidades es decir los individualismos las corrientes vinculadas a las exaltaciones de los individualismos nos nos impide o es un obstáculo para pensar en un otro un otro diferente a mí entonces la pregunta es qué hago con esa otredad o qué hago con ese campo del semejante y acá recupero algo muchas cosas de lo que estuvieron diciendo Daniel y Santiago sobre todo pero bueno cómo transitamos en el hospital público lo social y el COVID bueno primero haciendo un mapeo de todos los referentes en cada municipio porque recuerden que al principio había que aislarse recuerden que también los espacios municipales por ejemplo estuvieron intervenidos contratando hoteles para aislar a sujetos porque en las casas no se podían contener y estar todos juntos digo esto sobre todo fue el 2020 2020 en qué intervenimos en problemáticas sociales complejas una disciplina sola por sí sola claramente no puede resolver un problema de salud con las características que tiene hoy y entonces nos tocó intervenir en estas heterogeneidades el COVID más sin techo el COVID más sin techo más oxígeno domiciliario con respecto a esto digo el mensaje de los medios de comunicación que había que hacerlo pero digo es difícil decir quédate en tu casa a alguien que no tiene casa no digo que no haya que hacerlo pero existen escenarios perdón que te interrumpa pero te quedan unos minutitos ya termino ya termino el COVID más salud mental que quiero decir acá incluye pacientes con consumo problemático de sustancias que en el marco de la ley 26.657 la reconoce como un padecimiento lo corre al consumo problemático de su perspectiva punitiva el COVID más violencia de género el COVID más discapacidad jóvenes y gente grande discapacitada en instituciones desde hacía años que no tenía relación social con sus familias COVID más recién nacidos lo que implicaba tener una madre por ahí en una terapia y al recién nacido en la terapia neonatal y el COVID más secuelas crónicas lo que significa en términos de impacto en un barrio en una familia con en condiciones de vulnerabilidad de debilidad este en sus cuestiones habitacionales y demás laborales y demás y ya termino el derecho a la asistencia salud mental salud pública bueno me parece esto es un esquema muy usado para el abordaje en situaciones de catástrofes y de crisis entonces bueno digo destacar los servicios especializados en la punta de esta pirámide servicios focalizados no especializados y apoyos de la familia y la comunidad digo esto en las experiencias en los barrios entre iguales este es como primera entrada de un gran apoyo de un gran sostén incluso para los profesionales este no entonces ahí las organizaciones sociales los voluntariados las instituciones este sociales bueno dando acompañamiento y los servicios básicos y de seguridad digo acá yo hablaba de derecho a la asistencia hay que poner en visibilidad también el derecho a la asistencia es una acción del Estado debe debe estar legitimada es una responsabilidad del Estado el derecho a la asistencia y por último pensar la sociedad argentina a la salida de la pandemia bueno cómo pensar que el semejante o es posible volver a pensar que el semejante es toda la humanidad es posible desarrollar procesos de identificación con el sufrimiento del otro promover dispositivos institucionales que no sólo garanticen la condición de supervivencia biológica en el largo plazo o en el mediano plazo es reconocer que el sujeto no sólo que nosotros los otros no solamente tenemos necesidades biológicas sino que los sujetos somos sujetos deseantes y esto también es importante para el desarrollo de la salud mental y después bueno nuevamente ya lo dije pero rescatar potenciar la respuesta de las comunidades y de las organizaciones sociales y recuperar el espacio público para la construcción de lo común eso me parece fundamental eso lo desarrollan bien algunos filósofos italianos Franco Bifo Berardi lo desarrollan muy bien digo cómo se vuelva a construir lo común en escenarios de heterogeneidad y de profundo individualismo así que bueno ahí mi participación y espero que haya sido de utilidad muchas gracias Claudia por traernos estos aportes más conceptuales sobre cómo pensar a la salud como un proceso histórico dinámico esta cuestión de recuperar el espacio público como un espacio también para construir y para volver a pensar lo social como posible salida de la crisis las preguntas están el chat está muy dinámico así que sobre el final cuando después de la intervención de Florencia vamos a estar ahí recuperando las preguntas que fueron dejando para cada uno de los y las expositoras ahora sí le damos el pase a Flor estás silenciada ahí sí cómo están se escucha bien sí ahí sí perfecto bueno perfecto bueno muchas gracias por la invitación voy a tratar de ir muy rápido porque la verdad es que preparé bastante material y voy a tratar de que lo podamos hablar de manera dinámica sobre todo por algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat y que fui leyendo en primer lugar lo que no se nombra no existe es bastante desesperanzador que hablemos desde la estructura social o desde miradas relacionadas a paliar los efectos de la pandemia y todavía nos cuesta muchísimo hablar e incorporar el enfoque de género es como que el enfoque de género está todavía en las cosas de minas los problemas de las minas y también está esto entonces agradezco mucho Claudia incorporó el tema de las desigualdades cruzadas y me parece fundamental porque por los datos el 80% de las trabajadoras que están enfrentando en la primera línea de salud son mujeres y esto me parece más que interesante para que analicemos cómo es la representatividad de las mujeres en lo que tiene que ver con básicamente las tareas laborales la tasa de feminización que nos mide esta representatividad nos dice que en lo que es servicio doméstico remunerado y sabemos que también no remunerado las mujeres representan el 98,5% en lo que es educación el 75,4% es la tasa de feminización y en lo que es servicios sociales y de salud el 70% en Argentina hoy tenemos la Organización Mundial de la Salud un equipo de expertas y expertos en donde solo el 20% de ese equipo son mujeres entonces ¿con qué dicotomía nos estamos encontrando? nos estamos encontrando con que las mujeres estamos sintiendo el peso el cansancio y ahora voy a hablar de salud mental de sostener la pandemia pero nadie está hablando de nosotras y quienes están decidiendo son personas que nos están congeniando y haciendo los malabares que las mujeres estamos haciendo por la doble o triple carga en los cuidados entonces se me ocurre que podamos tal vez dividir en algunos tópicos las cuestiones que tienen que ver con el género desde un aspecto como radiográfico si se quiere en primer lugar es esto que acabo de mencionar sobre cómo es la tasa de feminización en la ocupación de las tareas ¿cuáles son los lugares en donde las mujeres en donde estas tasas de ocupación digamos las mujeres estuvieron en primera línea? bueno dijimos servicio doméstico los cuidados el tema de la educación y el tema de la salud ¿no? con tasas de feminización de más del 70% esto ya es una radiografía muy fundamental a la hora de delinear si se quiere políticas públicas después ¿cuáles son los problemas que tienen las mujeres? y acá empezamos a hablar de la cuestión del encierro ¿no? porque el encierro obviamente acrecentó las desigualdades que no solo están dadas obviamente por lo económico que podemos la verdad desarrollar bastante pero bueno tengo 10 minutos después me pueden hacer preguntas y por ahí puedo profundizar pero también lo que tiene que ver básicamente con el encierro en las situaciones de mujeres que además hay un sistema de justicia y de protección del Estado en el que no pueden confiar entonces tenemos una una cuestión de verse perjudicadas económicamente y que esa esa situación genera un mecanismo de dependencia en donde las quedan las mujeres encerradas con el agresor y obviamente con hogares donde también forman parte de las infancias lo que me suele suceder es que cuando se habla del enfoque de género se habla muy poco de las infancias y esto también es muy si se quiere sintomático de una sociedad adultocentrista en donde todo lo que tiene que ver con las políticas de las infancias que en general son acompañadas por mujeres por lo que decíamos de la representación de la educación y demás han estado completamente ausentes no se tiene en cuenta la salud mental de las infancias y como si fueran como si los problemas de la salud mental comenzaran en la adultez lo cual también habla de la radiografía social que es fuimos siempre antes de la pandemia porque la pandemia como se dijo desnuda obviamente estas inequidades se me ocurre también poder plantear obviamente no lo puedo desarrollar pero que la pandemia nos viene a demostrar un sistema productivo que comienza a colapsar que tiene que ver con la aglomeración en las ciudades que tiene que ver con una productividad basada en la deshumanización de los vínculos estos dos tópicos y el tercero que tiene que ver con una red social de cuidados que es muy frágil y que ante una pandemia se rompe bueno ¿por qué se rompe? y acá vuelvo al enfoque de género porque la estructura social que es la familia que es una estructura atomizada cerrada e individualista sigue depositando las tareas de cuidado en las mujeres con la institucionalización de los mismos entonces mientras sigamos apostando obviamente esta estructura social tiene que ver con un modelo también de consumo individual acelerado porque no se colectiviza estos cuidados no se colectiviza el sostenimiento de la vida y sigue digamos que siga atomizado en las mujeres bueno tiene que ver también con una sociedad que pone estas cuestiones en un lugar de menor valor que por consiguiente es el lugar también que se precariza en donde se precariza a las mujeres ¿no? 7 de cada 10 mujeres en el mundo dice la CEPAL son pobres y efectivamente si analizamos los deciles de ingresos en Argentina vamos a encontrar una tasa de representación feminizada en los deciles de ingresos más bajos puntualmente del 1 al 3er decil las mujeres sobre todo en el 1 duplican la representación de esa pobreza en relación a la masculinidad y del 7 al 9 del 7 al 9 o al 10 vemos que justamente son los varones los dueños los que tienen mayor capacidad adquisitiva los que tienen una empleabilidad más formal y demás y acá me traslada obviamente al mercado de la informalidad laboral que en Argentina es alto pero que además nos demuestra que las mujeres entre los 18 a los 29 años triplican lo que es la cifra de desempleo general y esto es más que interesante para haber generado algún tipo de política pública para atender a estos grupos humanos lo que vemos es que Argentina ha avanzado mucho si se quiere todavía falta en el poder generar si se quiere un diagnóstico bueno pasa esto con las mujeres pasa esto en este grupo pasa tal cosa pero nos cuesta mucho que esos diagnósticos se incorporen al diseño de las políticas públicas porque quienes diseñan las políticas públicas en general son varones que no incorporan el enfoque de género o que incorporan el enfoque de género de una manera segmentada y aislada que no es nada más que obviamente el síntoma de cómo estamos las mujeres en la sociedad convengamos vuelvo sobre el aumento de la violencia de género al interior del hogar esto se profundizó la tasa de femicidios del año pasado fue realmente muy escalofriante y si a eso le sumamos que además Argentina mide muy mal los femicidios nos encontramos con que seguimos sin tener datos certeros de cómo es el aumento de esa violencia nos encontramos con mujeres que tenían más de 10 denuncias hacia su agresor y terminaban siendo parte de la estadística de los femicidios con lo cual que algunas de las políticas que hayan sido para paliar esto hayan sido políticas de maquillaje lo digo simbólicamente de maquillaje justamente también es preocupante es preocupante y nos demuestra una poca capacidad de priorizar quienes están atendiendo la pandemia quienes están llevando los efectos por supuesto que esto puede despertar una discusión sobre no esto no es así estás exagerando que es lo que me suelen decir a las personas que planteamos la perspectiva de género y demás pero por ejemplo se me ocurre un dato más que revelador que es la tasa de investigadoras mujeres en las publicaciones sobre pandemia en las científicas ¿no? digo tenemos mujeres preparadas para hacer investigación sobre la pandemia si bien siempre somos además representamos de 10 científicas y científicos nosotros no superamos el 30% ¿no? pero equiparando esto solo uno de cada tres publicaciones una de cada tres publicaciones sobre la pandemia las hicieron las mujeres entonces ¿qué sucedió? sucedió que nos dimos cuenta con algunos datos que yo lo dejé el otro día pueden ir a buscar las fuentes de esto en una nota que salió en el país está en mi Instagram en el feed es la anterior publicación a la última nos damos cuenta que las mujeres investigadoras tuvieron que bajar su ritmo de trabajo porque quedaron al interior del hogar y es imposible investigar en esas condiciones pero sobre todo otro de los datos más interesantes es que los hombres aumentaron su participación en las investigaciones los hombres aumentaron su desarrollo profesional no es que bueno no bajaron pero por lo menos se mantuvo no aumentaron la posibilidad no digo bueno tuvieron más cantidad de tiempo esto me habla obviamente de una distribución de los cuidados que es la cifra que vemos básicamente siempre que es que las mujeres le dedican 30 horas semanales a las tareas de cuidado crianza es decir tenemos 6 días semanales podríamos decir que el día tiene 24 horas y esto es entre las 26 y 30 horas de trabajo y los hombres le dedican aproximadamente entre 9 y 14 horas semanales y que efectivamente duplicamos y triplicamos el trabajo dentro de nuestro hogar y esto rompe un poco lo que es el mito de la igualdad o de la conquista de las mujeres que yo en ese sentido soy un poco más pesimista si se quiere porque siento que estos discursos inflan están en una condición en las mujeres hoy en día que no es tal que no es tal y se está ahí está presente que es el mito de que las mujeres llegamos las mujeres estamos y las mujeres llegamos y cuando viene una pandemia nuestra prioridad es nuevamente sostener los trabajos de cuidado porque no importa si llegamos a ser CEOs de Microsoft o la mujer más importante con un puesto increíble vamos a tener que ocuparnos necesariamente de los trabajos de cuidado porque hay una socialización en función de eso así que imagínense si la desigualdad se traslada a las mujeres formadas que son científicas imagínense lo que pasa en las mujeres de los tratos más pobres y acá quiero llegar al tema de los hogares monomarentales ¿por qué le digo monomarentales? le digo monomarentales porque en Argentina representamos entre el 11 y el 18% de la construcción de los hogares totales es un montón no tenemos una política pública desarrollada para estos hogares sin embargo la asignación universal por hijo ha sido una de las mejores políticas públicas pero no fue exclusivamente desarrollada para estos hogares y las asignaciones todo el régimen de las asignaciones genera una contrariedad con aquellos padres varones que sí están ocupados entonces como considera que hay núcleo familiar porque esos hijos tienen ese apellido no otorgan esas asignaciones a las mujeres que en general son hogares en donde hay un divorcio y los padres no pasan la cuota alimentaria las cifras son muy profundas a través de una investigación que hizo Mariana Carvajal que está publicada en Página 12 hace cuatro días nos encontramos con que en los hogares monoparentales solo reciben de esa totalidad de hogares el 30% recibe la cuota alimentaria las mujeres las mujeres quedan solas al cuidado de sus hijos sin recibir la cuota alimentaria pero no solo eso sino que se acrecentó con la pandemia que es lo que surge de la investigación el incumplimiento de la cuota alimentaria en donde 8 de cada 10 denuncias que llegaran a los patrocinios gratuitos fueron por el incumplimiento de la cuota alimentaria entonces no solo somos más pobres antes de la pandemia sino que además la pandemia empobreció a las mujeres empobreció a las infancias a mí lo que me alarma muchísimo y voy a ir redondeando no sé si tengo 3-4 minutos más porque tengo bueno estamos medio sobre el tiempo pero si querés como a mí lo que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres y demás no mencionamos la feminización de la pobreza como un fenómeno social y como un fenómeno que obviamente dejó la pandemia desnudo y sobre todo no desnudo el fenómeno porque el fenómeno está y yo soy muy partidaria de decir que todos estamos viendo ese fenómeno lo que deja en claro es el abandono hacia ese fenómeno el abandono de la feminización de dejarnos siempre como como últimas en el diseño de la política pública es algo que le pasa a algunas de las mujeres es algo que forma parte de la estructura social y forma parte de la característica principal de la estructura social digo si tenemos la situación se quiere epidemiológica más fuerte desde los últimos tiempos estamos viendo que esto está repercutiendo más fuerte justamente a las mujeres y a las infancias entonces lo que yo estoy viendo es que donde más tendríamos que acelerar en políticas públicas para poder generar mejores niveles de equidad es justamente en las mujeres y eso se va a trasladar necesariamente en las infancias ¿por qué se va a trasladar necesariamente en las infancias? bueno básicamente por esta cuestión de que las mujeres estamos a cargo de las infancias o sea sería ideal que no sea así que haya estructuras colectivas de redes de cuidado que no pasen solo por la formalización de la institucionalización porque cierra un colegio y no tienes que cuidar a los pibes es así yo hablo así muy coloquialmente pero bueno ahora bien voy a cerrar con esto según la dirección de género que dirige Mercedes D'Alessandro en el Ministerio de Economía muestran que el 16% del Producto Bruto Interno lo sostienen las mujeres si midiéramos el trabajo doméstico y de cuidados que estuvimos haciendo las mujeres a lo largo de todos estos años estaríamos representando el 16% del Producto Bruto Interno seríamos si se quiere el área que más genera contribución al enriquecimiento y al sostenimiento del Estado ahora bien del 16% pasamos a casi el 22% en pandemia o sea miren si habrá sostenido las mujeres básicamente la crisis porque la palabra es crisis pero ahora bien ¿con qué voy a cerrar? con que estos trabajos en el 76% de los casos están en la informalidad ¿por qué? porque seguimos siendo desvalorizadas y esto se traduce obviamente en que nuestros empleos no estén registrados y esto parte obviamente yo lo hablo mucho de una construcción que tiene que ver no solo con la estructura productiva sino con una estructura cultural que está sedimentada sobre sesgos de género muy fuerte en donde las tareas de cuidado de educación y de enseñanza son menos válidas socialmente y estén menos válidas socialmente no es una cuestión del orden de la inocencia social sino que es una cuestión ¿sí? digitada organizada y preparada durante un montón de años ¿ok? para que las mujeres estemos al servicio del desarrollo social y seamos consideradas como ciudadanos de segunda sigamos en una situación de ciudadanía en donde no somos prioridad y miren si esto que estoy diciendo no será así que yo sigo escuchando cuestiones sobre el desarrollo de la pandemia sin incorporar el enfoque de género como prioritario pero los números están somos las que estamos en la primera línea somos las educadoras somos las que sostuvimos adentro de los hogares somos las que representamos el 21% del PBI digo las industrias bajaron todas en la participación del PBI ¿no? de los diferentes sectores industriales ahora el sector de los cuidados aumentó de un 16% a un 21% entonces bueno con esto cierro obviamente tenía para hablar muchísimas cosas por ejemplo la situación de 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 la salud mental ¿no? de las mujeres que me parece muy interesante sobre cómo las mujeres suelen estar mal diagnosticadas y así todos representamos a generar índices más altos de depresión esto tiene varios factores algunos a veces a los varones les cuesta ser diagnosticados por depresión porque como un varón se va a deprimir y también está el sesgo de que las mujeres nos deprimimos más porque tenemos más problemas emocionales ¿no? bueno esto es algo que está como muy investigado pero efectivamente se sabe de el factor social además del hormonal digo además del biológico de cómo está diseñada nuestra vida para que seamos las mujeres las que en general tenemos mayores problemas relacionados a la depresión o digamos algunos problemas del espectro ¿no? bueno ¿qué está pasando con esta situación desde la salud mental? ¿qué propuestas tenemos desde el sector de la psicología y la psiquiatría para esas mujeres que están adentro del hogar sosteniendo sus profesiones que se ven cada vez más encaída y eso obviamente genera un impacto afectivo y emocional sostienen a sus hijos hay que sostenerlos emocionalmente no es solo hacer la tarea con ellos es sostener emocionalmente las frustraciones del zoom que se corta o de la imposibilidad de tener un dispositivo para conectarlos es sostener el hambre es sostener la pobreza es sostener también el mandato de la buena mujer con el marido que está en casa entonces lo dejo trabajar porque es el que mayor ingreso tiene pero a la vez yo no doy más pero no lo puedo decir entonces bueno hay un montón de cosas para seguir hablando de esto pero les dejo que me puedan hacer las preguntas y bueno no quiero acaparar más el tiempo muchas gracias bueno gracias Flor ya avisamos que nos vamos a pasar unos 10 minutitos para poder darle lugar a las preguntas muy interesante si nos faltaban quizá algunos datos algunos indicadores para poder justamente visibilizar las desigualdades que existen y que se profundizaron no solo en función del género también en función de otros de otros ejes como la clase social la etnia que también aparecen ahí así que muy interesante el aporte de Flor ahora sí le doy pie a Natalia que quiera hacer un comentario y arrancamos con las preguntas que fuimos de alguna manera seleccionando para este bloque final si preguntas hubo un millón seleccionamos como una para cada uno después bueno vamos a descargar todo el chat igualmente yo quería hacer una aclaración respecto a un comentario que hice al principio que lo que yo quería decir era que respecto al problema de la salud mental la ingeniería no tenía para aportar de ningún modo quería decir que respecto a la pandemia la ingeniería no tenía que aportar porque de hecho nosotros estuvimos estamos hace un año y medio desarrollando un kit que duplica la capacidad de los respiradores para cuando hay que elegir a quién darle un respirador y que esa decisión no quede en manos de un profesional de la salud y que haya una tecnología bueno estuvimos desarrollando eso y nunca habíamos hecho eso de desarrollo tecnológico biomédico y bueno y lo hicimos pero bueno me parece que en este tema puntual que son los impactos en los vínculos y la salud mental yo siento que la respuesta no viene por el lado de la ingeniería sino más bien por los cruces entre las disciplinas que están acá más la psicología por supuesto la antropología la comunicación muchas otras disciplinas que hoy no pudieron estar acá pero bueno quería hacer esa aclaración porque quedó como un poco confuso ahora sí Mora si querés continuar con las preguntas perfecto bueno además de las preguntas que seleccionamos los comentarios la verdad que la gente quedó se ve que muy contenta y satisfecha con sus intervenciones así que muchas felicitaciones que fueron ahí llegando por el chat que seguro las verán vamos a apelar a su poder de síntesis porque estamos ahí con el reloj que nos está corriendo y nos vamos a pasar un poquito pero bueno vamos a pensar en dos minutos por respuesta sabemos que en algunos casos se complica que son respuestas que generan una extensión o que lo merecen pero bueno apelamos a eso al poder de síntesis vamos con Santiago la primera pregunta es ¿cuáles son las marcas que se ven con más frecuencia que está dejando esta pandemia en las personas y qué estrategias implementar para disminuir el impacto en la salud mental de la población? Creo que la respondí en la exposición inicial cuando discutimos un poquitito del concepto de marcas o de huellas esto va a dejar una marca individual y va a dejar una marca social y sobre esto estudiaremos durante décadas se van a hacer muchas tesis de doctorado hay mucho para saber todavía esto es demasiado pronto para saber de qué modo vamos a metabolizar como sociedad a mí me gustaría dar media vueltita manzana ya que luego vinieron un par de exposiciones más primero quiero rescatar de Claudia que haya traído a Silvia Blechmar con mucha frecuencia yo me me encuentro pensando cuánto la necesitamos a Silvia Blechmar en este momento con el espíritu de su texto no me hubiera gustado morir en los 90 etcétera con el espíritu de su intervención psicosocial después del terremoto de México su experiencia en catástrofe su aportes teóricos fundamentales a la construcción del concepto de subjetividad que antes de ella no estaba tan bien delimitado la extrañamos muchísimo y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Florencia me parece que la perspectiva de género es una de las muchas perspectivas indispensables y quiero estamos recién naciendo a la era de la visibilización del patriarcado como sistema de dominación necesariamente que se necesita superar solo quisiera recordar que como mínimo existen dos sistemas de dominación también que forman parte del problema uno de ellos es el sistema capitalista y el otro es la religión si no se los piensa en conjunto creo que caemos en el riesgo de hacer un cierto reduccionismo en el planteo como si se tratara solamente de voluntades de visibilizar cosas me parece que esto es un poco más complejo y que requiere de muchísimo compromiso y de mucho trabajo no solamente de la deconstrucción del varón sino de la superación de instancias que generan que generan injusticia social en los sectores que generalmente no visibilizamos que son los más pobres los más marginados los empujados afuera del sistema varones y mujeres de todos modos yo quiero decir que sobre el discurso feminista de enorme importancia en este momento está montado lo más progresista lo más interesante y lo más transformador en este momento de lo que se puede escuchar de propuestas diferentes me encantaría que aprovechemos para discutir cuál es el rol de la salud como valor social qué lugar le queremos dar en nuestra sociedad como derecho como valor social como política de Estado en el país de Ramón Carrillo muchas gracias muchas gracias Santiago por tu intervención muy interesante Claudia dice la pandemia mostró que el cuidado está desjerarquizado en nuestra sociedad esto nos llevó a atormar conciencia de alguna manera en la centralidad de los cuidados ¿te parece? está silenciada es para Claudia pero en realidad tiene que ver también con tu intervención así que puede ser colectiva bueno a mí me parece que lo que muestra la estrategia de cuidado es que es para todos pero es absolutamente heterogénea entre todos no es lo mismo necesitar una cama ortopédica y tener una obra social o vivir en un centro urbano que en un lugar en un barrio del conurbano donde el hábitat tiene determinadas características y demás sin embargo en el derecho a la asistencia ese sujeto necesita esa cama ortopédica porque esas cosas son las que igualan también esas dimensiones son las que igualan esas estrategias son las que igualan la no accesibilidad en salud es un indicador de desigualdad entonces me parece que el pendiente de la agenda pública es la operacionalización de dispositivos institucionales como último eslabón de la política social que parten de marcos legislativos pero que necesitan en ese último eslabón ser construidos esos dispositivos institucionales aún están incompletos en algunos casos aún son insuficientes tienen que ser por parte del Estado con otros saberes lugareños vuelvo a repetir de otros actores sociales esa combinación es potente es aloja a un otro distinto una serie de significados que le quedan pendientes todavía a la agenda pública el ejemplo claro es la ley de salud mental celebrada esperada pero que todavía en su grado de operacionalización y en los dispositivos institucionales más locales más regionales queda pendiente de elaborarse o de construirse en esto que es el derecho a la asistencia eso gracias Claudia ahora sí para vos Florencia o si querés hacer un comentario sobre el tema de la jerarquización de los cuidados no hacemos porque me parece que Claudia respondió muy bien así no acá paramos bueno acá preguntan vos algo estuviste comentando en relación a las políticas públicas que sí existen para atender las desigualdades de género pero qué otras políticas públicas o propuestas te parece que podrían implementarse en función de todas estas problemáticas y desigualdades que existen y que vos mencionaste para la transformación de esas condiciones sí digamos es como que hay dos puntos para la transformación de la situación de la mujer o para la mejora de la situación de la mujer en la pandemia ahí hay como dos ejes sería muy imposible que pueda responder esa pregunta ahora pero lo que sí puedo decir es que cuando comenzó la pandemia Argentina fue uno de los primeros países que estableció el tema de las licencias para alguno de los dos cuidadores dentro del hogar esto fue una gran medida que tuvo muy poca capacidad de aplicación obviamente sobre todo por parte del sistema privado que nos encuentra con el desafío pasa que claro nos encontró con la pandemia pero pensemos que estamos tratando de modificar la ley laboral yo trabajo en el congreso así que digamos hay un lobby como muy interesante con el tema del régimen de licencias hace un montón de años por lo menos más de 10 años con lo cual era obvio que esto iba a suceder y acá no hay ningún gobierno que pueda hacer esto no tiene que ver con el Estado tiene que ver con una cuestión muy del orden de las disputas con el sector privado y no hay ningún gobierno que pueda hacer milagros lamentablemente en donde obviamente sí se puede hacer algún tipo de regulación pero si entendemos vuelvo sobre esto que las mujeres están en general en el sector informal lo vimos un montón digo la cantidad de mujeres que no tenían que trabajar pero no les pagaban o no las dejaban o las dejaban digamos tenían que ir a trabajar a escondidas cuando se suponía que no eran esenciales así que esto a veces se hacen medidas que son muy buenas pero en la aplicación son muy difíciles de hacerlo entonces esto me encuentra con que en realidad la raíz del problema es el sistema informal del mercado laboral y cómo las mujeres están representadas en este sistema informal así que bueno esto sería un poco el tema de las licencias en la informalidad después políticas públicas con respecto al tema de la violencia de género para mí no hubo buenas políticas en ese sentido significativas para paliar lo que fue quedarse encerrada con el agresor y vuelvo sobre esto no existieron antes de la pandemia era obvio que tampoco se iba a poder generar milagros durante la pandemia pero creo que tendríamos que empezar a pensar en mejorar el circuito de la denuncia por el que pasan las mujeres que nos permitiría obviamente poder confiar un poco más en el Estado y en la protección porque la mujer va a denuncia pero vuelve a la casa con el agresor y bueno acá hay varios problemas que tienen que ver con la descentralización territorial en Argentina con cómo funciona la justicia con la mirada todavía misógina de la justicia en Argentina así que bueno hay para hablar un montón pero no quiero extenderme mucho más muchas gracias Florencia bueno y también podemos pensarlo en la necesidad de políticas públicas dirigidas a otras identidades sexogenéricas más allá de mujeres y varones que todavía aún están como invisibilizadas y de las cuales también nos falta construir indicadores números y visibilizar esas desigualdades también Daniel habías arrancado con el tema del deterioro de los lazos sociales yo me había quedado muy preocupada y de alguna manera me gustaría que nos comentes un poco si hay una posibilidad de pensar esa recuperación de esos lazos cómo recuperar lo común y si eso puede ser una llave para pensar una cuestión un poco más esperanzadora si se quiere a ver sí dos tres cositas y las conecto con alguna de las preguntas que veían en el chat yo creo que es la batalla política previa a la pandemia era la batalla por si constituimos o no una comunidad si vamos a aceptar que constituimos una comunidad y lo que ello significa y la pandemia lo potenció muchísimo yo creo que en nuestra sociedad decían un recorrido que fue para mal pero que no necesariamente tiene que seguir para mal y había una pregunta que para no hacerlo tan oscuro digamos que decía bueno qué pasó con la cooperación de esos primeros meses que realmente fue muy interesante hubo un trabajo en barrios populares impresionante una participación de las organizaciones sociales una disposición ayudar bueno al propio proyecto yo participé de la organización del propio proyecto de cuarentenas comunitarias pero después apareció estas formas que mencionaba Claudia del barrio judía al barrio digamos otras iniciativas muchas veces alguno de los comentarios decía se fue dejando de lado desde el estado a las organizaciones sociales incluso con muchas propuestas muy ricas que tenían por ejemplo de una trazabilidad comunitaria a la latinoamericana desde los comedores desde las instancias de trabajo de colaboración me parece que el gran desafío pasa por ahí en los distintos planos como planteaba Santiago me parece que está esa lucha en esos distintos órdenes de dominación y que el desafío pasa y recupero otra vez la queremos tanto a Silvia Bleichmar en esa secuencia lo ponía en el chat que me parece que hoy es crucial de pudor vergüenza culpa responsabilidad hemos despreciado muchas de nuestras emociones más sanas por ejemplo el pudor la vergüenza y la culpa ahí lo tiene y lo muestra Santiago me parece que es un libro para hoy ese libro es un libro fundamental para el desafío de hoy porque es poder recuperar que la vergüenza implica que el otro está ahí y que yo puedo haber hecho daño al otro y que tengo una necesidad de reparar me parece que esto en la comprensión de que constituimos una comunidad fundamental frente a esas dos tendencias que me parece que son muy duras y que se nos infiltran nos infisionan a veces también que es el libertarianismo este de creer que la lucha pasa por la libertad individual y el desarrollo incondicionado del deseo o el corporativismo que cree que podemos luchar por nuestras reivindicaciones sin articularlas con las reivindicaciones de los otros y me parece que eso nos fragmenta y destruye una noción de comunidad entonces me parece que en la batalla que se viene tenemos que poder enfrentar esos dos peligros que no están solo en el otro no están solo más allá sino que están también en nosotros así como está en nosotros la posibilidad de la vergüenza de la culpa y sobre todo de la responsabilidad así que bueno creo que por ese lado es uno de los lugares donde va a circular la batalla política central que era antes de la pandemia pero que también va a ser durante y después muchas gracias Daniel bueno ya me dieron ganas de comprar el libro pero además recuperando esto que decís de esto de justamente recuperar la noción de comunidad aprovecho para contarles que nuestro próximo conversatorio tiene que ver con este lugar de los roles comunitarios por eso lo armamos en función de pensar la organización comunitaria y también los cuidados así que aprovechamos para pasar el chivo que va a ser el próximo martes 8 y que les vamos a estar ahí compartiendo para que se inscriban gracias muchas gracias Daniel por tu intervención de recién y tenemos que ir cerrando pero bueno despedirnos diciendo que bueno que también nos pueden seguir por las redes sociales de Ingeniería hacia Fronteras Argentina que ahí van a estar compartiendo en el chat los canales que esto va a quedar en el canal de YouTube una vez que se haga la traducción también al inglés para que lo puedan escuchar sabemos que ahí están pidiendo como extenderlo hasta las 10 de la noche para seguir hablando porque está súper interesante hay también mucha necesidad vemos de compartir experiencias personales personales y no tan personales y también comunitarias así que también es un espacio que habilitó la reflexión y la necesidad de traer al debate el tema de la salud mental y de los vínculos cierro con esto invitándolos al último ciclo al último conversatorio de este ciclo que va a ser el martes 8 que van a estar viéndolo a través de nuestras redes que tiene que ver con la organización comunitaria y ahora sí les doy pie por si quieren hacer algún cierre algún comentario final en estos últimos tres minutos Hola Mora ¿se escucha? Sí, sí Flor Bueno empiezo tomo la palabra porque Santiago hizo alguna mención a mi espacio como oradora y me parece interesante dar esta discusión este es el país de Cecilia Grierson que formó la primera escuela de enfermería también quiero mencionarla y también obviamente de Ramón Carrillo yo creo que la estructura capitalista está solventada no me voy a ir por las ramas claramente con esto pero está solventada sobre la desigualdad de género gracias a Dios cada vez hay más historiadoras antropólogas sociólogas que estudian desde el enfoque de la economía feminista como con la llegada del capitalismo se profundiza el encierro de las mujeres y la salida de las mujeres en la salarización de la economía por eso hablamos del patriarcado del salario y me parece tan fundamental lo que decía Santiago recién me resulta hasta como romántico en el buen sentido lo que decía Santiago porque hay algo del orden de la humanidad de lo que él mencionaba con respecto a la red de armar comunidad perdimos con la estructura capitalista la posibilidad o las estructuras sociales que estaban más relacionadas a lo comunal al enfoque de la comunidad si bien no significa que la desigualdad de género haya empezado con el capitalismo si se profundizó muy fuerte entonces creer que género y capitalismo se retroalimentan es no entender que en realidad la base del capitalismo se solidifica cada vez más con los cuerpos de las mujeres y esto lo muestra nuevamente vuelvo sobre esto las cifras cuando hablamos de estructura social y lo muestra lo desnuda la pandemia si hablamos de que el enfoque de género es uno más del problema de la pandemia no entendemos la importancia y lo segundo que quiero decir es que como profesional pero es una cuestión profundamente de convicción y ética que me exige mis creencias sobre querer mejorar la vida de las mujeres yo no puedo permitir seguir hablando de que ahora la situación de las mujeres se empieza a visibilizar más y el discurso feminista cuando las mujeres venimos luchando hace 4000 años Cristín de Pizán escribe sobre su calidad de la mujer en la sociedad en 1428 puedo mencionar un montón hipatía que fue asesinada por ser matemática la cantidad de mujeres que fueron asesinadas por querer dedicarse a la salud y a la medicina en uno de los conocidos más grandes que hemos tenido que es la casa de brujas entonces lo que yo quiero decir es que no es que ahora nos escuchamos más es que venimos haciendo ruidos hace 4000 años porque si decimos que ahora el enfoque de género se incorpora porque bueno estamos en una nueva era no vamos a entender que en realidad no estamos en una nueva era estamos en una era de lucha que además está solidificada hace por lo menos 200 o 300 años por solidificada me refiero a institucionalizada que es lo que lograron las sufragistas pero hay obviamente un proto feminismo desde antes de las ideas políticas de la condición de las mujeres lo que quiero decir por último es que nos invisibilizaron un montón de años y hay que empezar a decirlo no como una cuestión de guerra porque esto no se trata entre los sexos la perspectiva de género no tiene que ver con una cuestión de mujeres hombres con una cuestión de binarismo tiene que ver con una cuestión si se quiere de la estructura social y de cómo concebimos el rol de las mujeres de las disidencias y de las minorías a nivel social bueno muchas gracias muchas gracias Flor por tu comentario ¿quién quiere seguir con el cierre? solamente saludar agradecer mucho por este conversatorio muy interesante es interesante que queden muchas cosas abiertas muy agradecidos con los organizadores y para mí es un descubrimiento Ingeniería sin fronteras no tenía idea de que existía y que tenían esta plataforma de apertura hacia distintas visiones me parece súper interesante muchas gracias gracias Santiago nos alegra que te hayas encontrado con nosotros y nosotros con vos también Claudia no bueno yo tengo un recorrido de docencia con Natalia para mí fue muy enriquecedor muy conmovedor la reflexión siempre es útil en estos temas ¿no? parar detener la pelota y reflexionar y ver las interpelaciones que nos hacen la misma práctica este entonces eso es sumamente necesario eso nos nos permite recrear otras formas de sensibilidad social y vuelvo al rol central de las instituciones y el rol regulador del Estado con las organizaciones ¿no es cierto? hay acciones que son absolutamente inherentes al Estado la pandemia lo demuestra por los costos por la infraestructura por su rol por su responsabilidad y en esto de construir en función de integración social y además una última cosa tenemos que mirar hacia dotar de densidad institucional a las instituciones aunque sea repetitivo pero tenemos que poder construir calidad el COVID a pesar de todo fue un ejemplo fue un ejemplo de demostrar calidad la rapidez con que se construyeron hospitales modulares que eran triage y funcionaban como terapias bueno esos desafíos han sido un ejemplo de calidad y de respuestas así que nada simplemente pensar en eso y que hay que seguir pensando así que muchas gracias muy bien muchas gracias Claudia y con esto de seguir pensando a ver el último pensamiento de Daniel para cerrar la conversación no a ver primero agradecerles también y para mí también fue un descubrimiento no los conocía y muy interesante todo el proyecto digamos y diría básicamente esto recuperaría lo de Claudia un espacio para interpelarnos un espacio para ponernos en cuestión para asumir esa batalla por la comunidad que creo que si la perdemos diría es una batalla que define el destino de la humanidad en el sentido que no ha habido un momento histórico la humanidad se caracteriza por formas de opresión y justamente la opresión de género es la más antigua de todas pero aún en todas las modalidades de opresión había una asunción de la existencia de una comunidad me parece que vivimos en un momento de enorme peligro porque por primera vez eso está puesto en cuestión está puesto en cuestión la posibilidad de la existencia de una comunidad y me parece que bueno es el gran desafío político de la era y me parece bueno la pandemia nos confronta de modo transparente con eso pero no porque no existiera antes y bueno es una combinación a dar esa batalla muchas muchas gracias Daniel les comento como para cerrar que hay 222 personas que se quedaron ahí haciendo comunidad también para pensar el tema que evidentemente había y hay mucha necesidad de 232 me dice Santiago de pensar estos temas y que evidentemente también pensar la salud mental ha sido un disparador para pensar un montón de otros temas y otras miradas que quizá uno no las tenía uno o una no las tenía tan tan relacionadas así que en esto de pensar comunitariamente y de recuperar lo común este también ha sido un espacio importante para pensar de esa manera comunitariamente temas que están ahí en debate y que es necesario también pensarlo y pensar la centralidad del rol del Estado que a veces parece que que se quiere desdibujar un poco bueno también recuperar esa mirada este muchas muchas gracias ha sido de verdad un orgullo y una alegría enorme tenerlos acá de expositores y expositoras sabemos que la gente quedó súper contenta así que también eso es muy gratificante para nosotros y nosotras y nos estamos viendo en el próximo en el próximo conversatorio del martes 8 que le llegará por ahí por las redes así que atentos y atentas muchas gracias por esta conversación gracias a todos y a todas gracias